¡Vamos! Amigos, y el novato Pita Alonso está en la ruta, en la ruta de los 50 honrones, Rapalina. Claro que sí, ya casi, casi. Está con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Santana, el Choco. Buenas noches, Chocolino. Muy bien. Todo bien. 50 honrones en su primer año. Oigan, allá proeza. Así es. 50 honrones, un equipo que está peleando, aunque digamos que pocas posibilidades, pero ahí, ahí van en batalla los metros. Honrón kilométrico para Pita Alonso, el número 45 de la campaña y bien encaminado. Todavía les resta lo que queda de septiembre para alcanzar esa marca importante. Pita Alonso, que por demás es el claro favorito para el premio al novato del año. Atención, Ávila, porque Robinson Cano está conectando profundo por el left. Inalcanzable. Nítido. En su regreso bateó de 3-3. Honrón número 11. Y este puede ser una pieza importante en el avance de los metros, que digo, están peleando todavía. Aaron George, el hombre que estableció la marca para novatos. 52 honrones en el 2017. Y que podría estar amenazada en este caso. Despachó el número 20 de la campaña. Y Gleyber Torres, el venezolano, su número 34. Vaya talento que tiene este muchacho. Honrón 34, jugando en la intermedia para el conjunto de los Yankees, que hoy ganaron cuatro vueltas por una a los vigilantes de Texas. Y siguen encampanados en el primer lugar. Doble productor, porque no todo es honrón para Aristides Aquino. El doble que trajo dos vueltas al Pentágono. El conjunto de los rojos de Cincinnati superaron a los Phillies esta noche. Ocho carreras por cinco. Atención, Ávila, porque la mole Framil Reyes está conectando profundo por el rifle. Y no alcanza. Está nítido Ávila. Honrón 34 para la mole de Palenque, Framil Reyes. Cleveland acaba de derrotar ocho carreras por seis al equipo de los Medias Blancas. El jugador dominicano de mejor actuación, hoy de 5-4 bateó. Stanley Castro, Honrón 17, podría unirse al combo de los 20. Son 22 dominicanos que tienen un mínimo de 20 cuadrangulares en el 2019. Su equipo estuvo logrando la victoria. La selección dominicana de fútbol se declaró lista para la Liga de Naciones de la CONCACAF, torneo que inicia mañana jueves y que va a culminar el martes. Así que suerte a los muchachos en esos dos compromisos. También tenemos la información de que las canchas de tenis de Santo Domingo Country Club serán la sede de la tercera etapa y sexta temporada del Team Tenis RD a celebrarse en el fin de semana del 7 al 8 de septiembre con el auspicio principal de Mafre VHD Seguros. Así que también tendrán ramas 6 en masculino y 4 en femenino. Un acuerdo importante. El Ministerio de Educación y la Fundación Pedro Martínez suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Ciudad Deportiva Escolar en la comunidad de Mano Guayabo. Así que ya lo saben los chicos, esto va a llevar en el caso del deporte y la educación. Yo creo que es una combinación perfecta. Final, el equipo de los Leones de Santo Domingo derrotaron 99 a 87 a los indios. Hoy hubo triple jornada en el inicio de la Liga Nacional de Baloncesto. Hablando de baloncesto, ya para concluir, 8 de la mañana será el compromiso de la selección dominicana contra la de Francia. Estamos clasificados, sería importante ganar el partido, pero es poco probable. No vamos, ¿verdad? Vamos a querer la razón y no con el sentimiento. No, yo pienso que tenemos que hacer la mezcla para mandarle la mejor energía a los muchachos. Hay que hacerlo, Choco. Es como que Pablo Luis le gane a la mema comiendo pan con aguacate. Es poco probable. Óyeme. Es poco probable. Esa sí es poco probable. Buenas noches. Bien, amigos, momento de conocer las informaciones del arte y el espectáculo porque tenemos una muy buena noticia porque el talento regional, es decir, nuestro queridísimo Manny Cruz, va a cantar junto, o bueno, va a participar en el mismo concierto. Exacto, así es. De Marc Anthony, me encanta. Hay que ir. Quiero ir, quiero ir. Puyita por ahí, para que me oigan. Así es. Nuestra compañera Violeta Ramírez no habla de esto y más en la sección de espectáculos. Adelante. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Nosotros de inmediato iniciamos con buenas noticias, nuestro segmento de arte y entretenimiento, sobre todo buenas para los que dan seguimiento a la carrera de Manny Cruz. Y es que él hizo un importante anuncio, será la contraparte dominicana en el concierto de Marc Anthony. Este concierto será en Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana este 28 de septiembre. Marc Anthony regresa después de seis años de su última producción discográfica y ahora vuelve al país luego de estrenar Opus, su más reciente álbum y dentro del marco de la gira que lleva el mismo nombre. Continuamos con más noticias que incluyen artistas dominicanos o de ascendencia dominicana y es que Ozuna, Bad Bunny y Romeo Santos encabezaron la lista de nominaciones a los Latin American Music Awards que fueron anunciadas este miércoles. Estos artistas disputarán la categoría de artista del año con Anuel AA, J Balvin, Karol G y Maluma, además de la banda sinaloense MC de Sergio Lizárraga y Cristian Nodal. Los seleccionados surgen de interacciones de los fans con la música incluyendo ventas, streaming y actividad social según los análisis de Billboard a través de sus aliados de datos de Nielsen Music y Next Big Sound entre agosto de 2018 y julio de 2019. El actor de Breaking Bad Aaron Paul celebra su cumpleaños en la República Dominicana. Esto se dio a conocer por el portal de Farándula TMZ y las fotos del actor en Instagram que ponen en evidencia que celebró un paradisíaco cumpleaños en esta isla. Según el website, Paul no escatimó en gastos para su cumpleaños número 40 alojándose en una suite de un famoso resort que cuesta 25 mil dólares por noche. Pagó 12 noches gastando un estimado de 300 mil dólares solo por su alojamiento. Estuvo acompañado de familiares y amigos según da cuenta esta publicación. Bueno y con esto ponemos punto final a nuestro segmento de entretenimiento de mi parte dándoles las buenas noches. Buenas noches. Violeta. Señora, es nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que la puesta en libertad deja que mate? ¿Evidencia que el expediente formulado por el Ministerio Público en el caso de César el abusador no fue sustentado? Veamos sus respuestas a través de Facebook. Dice Rosa Soto eso lo que demuestra es que el Ministerio Público tenía montado una obra de teatro para hacerle creer al país que está interesado en hacer cumplir las leyes y en realidad es solo allantando como siempre. Pedro Zuna Sedano dice claro que no fue bien instrumentado por eso le están dando la libertad pura y simple. Ricardo Romeo dice claro por eso duraron cinco años armando el expediente para saber cómo manejarlo de la mejor manera. A ver cómo sigue en Instagram Batista Genara Mercedes dice no lo que pasa es que los jueces están trabajando bien este caso y no se está prestando al juego del Ministerio Público de buscar chivos expiatorios y el verdadero culpable es muy tranquilo por ahí. Alfa Alberto dice claro que no fue sustentado ya que metieron a dos expeloteros sin pruebas suficientes. Sí, bueno ahí está a través de Twitter la pregunta el 82% piensa que sí que realmente no fue bien instrumentado el expediente en este caso. Bueno, la tendencia sumamente clara de la mayoría de las personas. Nosotros con sus opiniones vamos a despedir la presente emisión de Noticias Telemicro gracias por su sintonía aquí en la República Dominicana a través de la señal de Telemicro y fuera de nuestra frontera referida a Estados Unidos España y Suramérica a través de Telemicro Internacional. Que descansen buenas noches a disfrutar de la película que viene a continuación. Dulce sueño y que descansen. ¡Gracias!